No he dejado de comprar ninguna carne, pero el precio sí está muy elevado. Lo que pasa es que la diferencia acá en Abastos, a los campos, pues es abismal. Por ejemplo, yo vengo del campo y allá se consigue una libra de carne en 10 mil pesos, acá ya la estamos consiguiendo en 17 mil, 15 mil pesos, es un 5 mil pesos por libra, que a una persona que gane un sueldo mínimo no le va a alcanzar para comerse una porción de carne todos los días. A mitad de año veníamos y los precios estaban súper aumentados y ya hoy en día el precio ha bajado bastante, no ha habido mucha demanda, ha llegado muchos alimentos a la plaza. Pongo el ejemplo del mango de Tommy que estaba hace dos meses en la canastía en 100 mil pesos, hoy está a 30 mil pesos y está llegando bastante alimento, los cítricos, fruta de mano. Hace, digamos, un mes, 20 días, costaba 80, 100 mil pesos una canastilla, ahora está a mitad de precio, 40, 30 mil, depende de la calidad del mango, pero ha bajado bastante. Si han incrementado varios alimentos, por lo menos la mora, a veces sí está bastante mil o mil quinientos más de lo normal. El plátano también, está bastante caro, me toca buscar un poquito más económico o llevar más poquito. Y lo que es la carne también. Normalmente la mora varía mucho, entonces digamos que compramos la mora a dos mil quinientos y ahorita ya está a tres mil, o entonces ya nos llevamos mora, igualmente pitaya que sube mucho de precio. Y así varios productos, la carne también muy cara, el pescado, entonces en lugar de eso pues los sustituimos por otro que esté menos costoso. Por lo que ha variado el precio, la gente lleva más cantidad. De pronto, por decir, los que llevaban una canastilla, media canastilla, estando a ese precio, ahorita ya llevan dos, tres canastillas. ¿Sí me entiendes? De todo, de todo porque todo está barato ahorita. ¡Gracias! ¡Gracias!